Hoy se puso mal y en la gana y en la Se acabó eso de ser niña buena Esa puse de vida con cara de ángel ya no me mata Tus palabras vacías, mirada, nunca te prisa me jaja Me compré unos panty moquinos pa' que modeles Y un perfume Bondi, que rico huele Uy, ay, don't be shy, shy, shy La, 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 la. Bebe, manda a location, a fiction, a fiction, a mí de colección, Por eso I'll be fucked up if you can't be right I'll do the same thing I told you that I never would I told you I'd change Even when I knew I never could I know that I can't I know Llorando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un máquina Cristales de cinco en un calzón Cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Él es el culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el culanito So they tell me that you're looking for a girl A girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pegué al de arriba Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Esta sella pa' mí Tú me resaltas Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti Para ser feliz Este corte soltera Así nadie me pregunta Así hago lo que quiera Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Contra con el rojo Si me pone a volar La que me llorga Que yo Partí con un vuelo Y a yo Nago ni le llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame el caño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me sabe I said right, left to my beat I like the moon right with me, baby I know that I got that heat Me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del poco Y yo solo sé que montaron Lachín a chiqueto En a chiqueto A chiqui en chiqueto Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Y tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques Que aquí no queda Na, na, de na Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo finge Desde que te has ido No te ingracias los chistes Me he cortado el pelo No me busques y cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Me sueldo y chota Sin salir del bloque Tú me quieres Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de Navidad Y Santa no te ha traído Pero qué más pues Tu tatura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen pin Por nadie llora Todas las relaciones Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfrutarme Beba y agua pa' la cerca Todo el mundo empatilla En la discoteca Empatillao